Muy buenas noches, queridos espectadores, bienvenidos a una cita más de esas que hacemos para desgranar la actualidad de los municipios, pero en profundidad y en la que los alcaldes, los concejales son los protagonistas para preguntarles todo lo que está sucediendo en sus pueblos. Hoy queremos hacer esta también a modo de bienvenida, no solo a quien nos acompaña esta noche, sino a todo un municipio, al municipio de Espera, porque hace poco comenzamos las emisiones allí, aunque hay que decirlo también que teníamos siempre a Teleespera ahí echándonos una manita y haciendo que en el municipio también se vieran algunas cosas de Canal Sierra de Cádiz, ahora ya en sus televisores los ciudadanos, los vecinos de Espera pueden sintonizar con nosotros, así que ya sabrán que hablamos y que vamos a hablar con un regidor de este municipio, con el regidor de este municipio, que ya muchas generaciones incluso no recuerdan otro, porque ya es de los alcaldes veteranos y además, yo os lo digo, con nombre, con nombre dentro de su partido y fuera de su partido, precisamente por eso, por cómo ha conseguido que un municipio como Espera, en el que se dieron situaciones que hicieron cambiar de uno a otro partido, pues haya llegado un momento en que tenga una estabilidad política tal que es difícil ni siquiera de pensar con que el invitado de esta noche deje de ser su alcalde, la verdad es que hasta en las citas electorales lo miramos de reo y decimos, ¿por cuánto ha ganado Pedro? Y más o menos estamos así, aquí en los directos que hacemos en la casa, tampoco se nos presenta ninguna dificultad a la hora de cobrir, ya lo sabrá. Hablamos con Pedro Romero, alcalde de Espera, bienvenido alcalde. Bueno, no sé, muchas gracias por la presentación. Ya unos cuantos años, ¿eh? Esta es la quinta de literatura. Ya vamos para cumplir los 20. Para cumplir los 20. Estamos con mayor de edad ya mismo. Y no sé qué va a pasar. Bueno, ya veremos. Por lo pronto seguimos aquí. Ha dicho lo de mayor de edad, con una penita, que al final dice, el pobre ya, penas y esfuerzas, pero que va, si este es un alcalde de carácter, un líder natural, que es donde va, ahí está encabezando lo que ha dado falta. No me referías, me referías, hombre, de que son 17 años, 18 ya, estamos en la quinta legislatura, bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Hasta donde quiera el pueblo. Exactamente. Que es quien al final decide. Alcalde, para nosotros es un placer recibirlo aquí. Veo esto un poco soso, de color y de eso. Yo creo que al alcalde, y siendo como es el alcalde, le gustaría un poquito más de color, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. Es que tenía que esperar el momento de hacerle un guiño al Cádiz, y ¿cuándo se lo hago? Con el alcalde de esperar. Y lo voy a decir por qué. Y con el alcalde de esperar es bucadista, bucadista, bucadista. Yo quiero decir, no sé si lo venden de casa, que es más difícil, dice esta bufanda que yo traigo, ahora más cadistas que nunca. Esto no define ahora a la afición del Cádiz, porque esta bufanda es que ve cuando el Cádiz estaba segunda vez. Entonces, es ahí donde a la afición del Cádiz le gustaba presumir de lo que es. Ahora más cadista que nunca, cuando el equipo lo pasaba mal. Pero ahora, pasándolo bien... La pena es que no estamos disfrutando... A medias, ¿no? A medias, por la situación que tenemos esto de la COVID, pero bueno, habrá momentos. Esperemos que este año, en enero, Dios quiere, podamos volver a Carranza. El alcalde... Bueno, al Carranza, como se salga desde dentro, como va a entrar al nombre. Al campo del Cádiz. Al campo del Cádiz. Pero que el alcalde es de los habituales en el estadio. Ha vivido el ascenso de una forma... Nosotros... ¿En casa con la tele? No, no. Nos vivimos con mi sio, que los dos son socios del Cádiz. Desde pequeñito. Los dos tan aficionados y fronfos del Cádiz. Y con algunos amigos más. Solo visto en redes sociales, que es de los que te acompañan al estadio... Sí, sí, sí. Siempre, nada más, ellos que son cadistas. Es que a ellos les gusta el Cádiz. Y bueno, y este año, pues, vamos a tener la fortuna de estar en Primera División. Yo ya lo he vivido en Primera División muchas veces. el mayor mío lo vivió también vio la ascenso en Jerez en Chapín en 2005 y ahora lo vuelve a vivir, la verdad es que entonces tenía cuatro añitos y no lo pudo disfrutar como lo está disfrutando ahora pero lo disfrutó en el estadio en Chapín ahora lo disfrutó por televisión, pero bueno lo importante es que esté en Primera y que tengamos Cádiz por muchísimos años en Primera porque eso es bueno para la provincia, no solamente para Cádiz sino para toda la provincia, porque es que a nos quiera tener un equipo en Primera siempre da mucha ventaja a la provincia, al resto de provincias Lógicamente es una plataforma más un escaparate más Lógicamente va a ser impresionante porque cuando voy aquí en este tipo de Bilbao, la Real Sociedad Barcelona, la Sazuna Turismo del Norte que viene mucho, que es su sitio preferido Cádiz, pues me imagino cuando voy a ir en Cádiz se vendrán con el equipo Y ahora una escapada, hay unos deditos por aquí Siempre es escapado para todos por la provincia Euskadi lo convertimos más en Cádiz, también tenéis ahí un vínculo muy con esa zona No, está caro, está carísimo Yo creo que el Cádiz es de la provincia Y además el Consejo de Administración y su presidente también lo hacen ver así Intentan darle participación a todos los pueblos Intentan que los pueblos estén involucrados en el Cádiz Y yo creo que es importante porque somos tan pocos pueblos comparados con otras provincias Somos 45 pueblos ahora con el nuevo que llegó desde Zorillo Y ya no quiera nos sentimos la gente de Jerez que no quiere ir con el Cádiz Yo empiezo que sí, alguna gente de Jerez Pero bueno, ellos allá El Cádiz es de toda la provincia Y Cádiz es de Cádiz Ya está Bueno, yo soy de los que quiero que lo vaya bien en el Jerez No, yo en estos momentos No, en estos momentos no es riva para nosotros Es verdad que nos tira más el Cádiz El Cádiz es ahora mismo un equipo como con el Espera, con el Arco, con el Borno Así que me perdonen la interés En estos momentos Cuando estaba en primera No tomó tan segunda bien en primera También hay que decirlo Una Espera que tampoco va mal Ahí está el equipo Manteniéndose Vi un detalle el otro día que me encantó en redes sociales de la Espera Fue cuando se daba el detallito De donde había ido cada céntimo que había entrado Sí, bueno En el club No conozco a la directiva No, no, es verdad que hubo una Junta de Directiva Pero yo nada más que veo eso Ya me da una de eso de seguridad Son jugadores Son futbolistas Que el año pasado había dificultad Para juntar la Junta de Directiva Se unieron estos futbolistas Son gente que han estado vinculados siempre A la Espera del Club del Fútbol Como jugadores Y después como aficionados Y ahora pues llevan ellos al club Y la verdad que bien También hacen mofanditas Los he visto Toallitas ahora Tienen una toalla súper chula De la espera Tienen merchandising Sí, merchandising ahí Bueno y en redes sociales también Lía una buena El Community Manager Que no sé quién es El mismo presidente Sí Recuerdo hasta el Marca Hace un par de años O no sé si alguna temporada más Pendiente de los tuits De la espera Fue otro Uno que estaba este año En el cuerpo técnico Y daba el tuiter De la espera del club del fútbol Y la verdad que tenía Una Tenía unos seguidores No me acuerdo A España Sí, sí, sí Yo fui de los que me aficioné Pero es verdad que En toda España El Marca Recuerdo Recuerdo haberse puesto Pendiente de los tuits De la espera Era una forma curiosa De la espera Tiene incluso aficionados Que no han visto nunca La espera Uno de Un hombre de la línea O San Roque Por ahí La línea era Tienes todos los resultados De la espera De los últimos 20 años Lo he visto Lo he visto también En redes sociales Ahora has tenido una camiseta Recientemente Que la gente directiva Se la ha mandado Estáis deseando invitarlo Digo yo Sí, lo han invitado A un partido Cuando ya se pueda Cuando ya se pueda En el fútbol Lo han invitado Un partido Y también Que bueno Que viene el pueblo Y que está allí Con nosotros Este día Esperemos que sea pronto Bueno la gente de espera Es magnífica Y escogedora Lo único que puede pasar Es que Te tengo que buscarle Un pisito Por ahí de alquileo O algo Porque Es más complicado Es más jodido Pero bueno Está la cosa así Vamos a hablar De gestión Y vamos a ir Al ayuntamiento Pero No habíamos hecho Ningún guiño Al Cádiz Lógicamente También nuestros equipos De la Sierra Siguen con sus Buenas temporadas Algunos de ellos Les ha faltado Un poquito como lubrique Para conseguir el ascenso Pero bueno Nosotros teníamos Que hacer también Ese guiño Al equipo de todo Y yo tenía claro Que si se lo hacía Lo hacía con alguien Iba a hacer con el alcalde de espera Porque sé que es un aficionado Le agradezco Es un aficionado De los He hecho muchísima ilusión De los que no falla De los que Segunda vez Segunda Y Es dos malos Por ahí Igual tú Claro está Bueno pues Dicho eso Vamos a hablar De la actualidad Del municipio de espera Del municipio de espera Que al final Es lo que a los vecinos También Les importa El otro día Tuve que ir por allí Lo voy a decir ya Y al mismo tiempo Lo utilizo como un tirón de oreja Para un certificado digital De mi mujer Porque mi pueblo En Arcos En el municipio de Arcos Pues todavía No han puesto en marcha De ese servicio Tras esto de la pandemia Y tuvimos que ir a confirmar Lo espera Buenas instalaciones Espera Buenas instalaciones deportivas Buenos espacios públicos Fuimos a una zona deportiva Bastante apañauta Teniendo en cuenta Que hay un primer estadio Y eso es una segunda zona Estos años han sido fructíferos En eso Alcalde El municipio ha mejorado mucho En instalaciones Se ha creado muchísimas infraestructuras Nosotros Ten en cuenta que Cuando llegamos en el 2003 Nosotros teníamos una carencia enorme De instalaciones deportivas Hablando en este caso De deportes Porque fuimos a la zona deportiva De donde está el Guadalinfo Para confirmar esto Y Teníamos el campo de fútbol Incluso caído Teníamos No tenían cerramiento No tenían vestuario Y fueron años difíciles Pero la verdad Que se ha trabajado bastante Se ha trabajado muchísimo Y hoy en día Tiene unas instalaciones Bastante muy completitas Muy buenas Yo creo que tenemos Aunque lo llevamos Público-privado Que a otros pocos Es gimnasio Por donde espera Pero es Las instalaciones municipales Pero la gestión es privada Por tanto Público-privado Es un gimnasio de primera categoría Yo creo que es de lo mejor Gignasio que por toda la zona Tenemos buenas instalaciones Tenemos buenas pistas de padre Tenemos pistas de padre individual Que yo creo que es de las poquitas Que por la zona Pistas de tenis Pistas de fútbol 5 de césped Fútbol 7 de césped Fútbol 11 de césped En fin Que tenemos unas instalaciones Que yo creo que Que son dignas Que para que puedan practicar deporte No solamente La gente de espera Sino también Muchísimas gente Que van allí Cada vez menos Y eso es buena Son buenas sensaciones Porque da Dar de decir Que muchísimos pueblos También han avanzado En el tema ese Que yo creo que es lo bueno Que todos los pueblos Vayan avanzando Pero no solo los deportes Tenemos espacios como museos La sala de duelo Que es algo que se agradece mucho Pero nosotros inauguramos La biblioteca Que tiene esos 150 metros cuadrados Los pueblos La biblioteca La ciudad de los niños La ciudad de los niños Que tiene un éxito La ciudad de los niños Es espectacular Ahora tenemos cerrada Para el tema de la COVID Pero Yo creo que es un espacio enorme Donde los niños disfrutan muchísimo Los padres también Las madres Porque van allí con los niños Es una zona recreativa Que está la estación deportiva También está la biblioteca También está el colegio También está Es que ya nos quiera Pues le da también A aquella zona Donde también está Guadalinfo Y bueno Y está la casa de la juventud Que está pegada A Guadalinfo Le da un poquillo de vida A toda aquella zona Un empaque Importante también Al espacio La residencia Que también nos ha gustado mucho La residencia La pusimos en marcha El año pasado 1 de julio Porque hay cosas que En otros pueblos A lo mejor es más fácil Pero Nosotros lo hemos pasado Y estamos pasando muchas dificultades La residencia la gestiona Hay pueblos pequeñitos Que le cuesta mucho Poner en marcha proyectos Y la residencia Es que habéis estado Mucho tiempo Hasta que llegasteis A un acuerdo con Fegadi Para impulsarlo de otra forma Se está gestionando Empezó el año pasado 1 de julio Tenemos ya 25 puestos de trabajo Y creado Bueno Yo creo que eso Que de aquí le agradezco A Fegadi Y la labor que hacen Porque la verdad Que hacen Una labor impresionante Y eso es lo importante Somos un pueblo pequeño Pero yo creo que Se ha trabajado bastante En los últimos años Para intentar De tapar Esa falta De inversiones Que nos vienen de fuera Porque al ser pueblos pequeños Normalmente Siempre tenemos La sombra de arco En el tema de inversión Cualquier tipo de empresa Que les quiero instalar Y tenemos siempre La zona de la sierra Que turísticamente Pues verás Que nos hace sombra Porque es verdad Que tú Cuando viene cualquier ciudadano De España O del mundo entero La sierra de Grazalema Pesa mucho Pesa mucho Y bueno Y yo también soy Al igual Visito de vez en cuando En la zona de la sierra Porque me gustan muchísimo Los pueblos Me gustan mucho Me gustan muchísimo La gente De la sierra de Cádiz Y aparte de Cicerrano Pero que es verdad Que nosotros No recogemos Ningún turismo De la sierra Porque Primero Porque no tenemos Una mejor comunicación Que tenemos que tener Que estamos trabajando Y si ojalá Un día Un día La tengamos Después porque tenemos Arco Justamente a 5 minutos Y que a nos quiera La gente Vienen a Arco Y de Arco Se van ya Buscando la sierra Vamos hacia arriba Van al bosque Perdón El bosque Grazalema Venacal 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 A todas las comunidades Del proyecto global De Comarca Porque dice No puedo competir Con Grazalema No puedo competir Con Arco Pero es que no tendría Ni que competir Ni con Grazalema Ni con Arco Se trata de crear Un proyecto Global de Comarca Donde Espera Tiene el único castillo Que se puede hacer Visitable fácilmente Porque Arco Tiene un castillo Pero no se puede visitar Donde Espera Tiene unos yacimientos Como Cariza Aurelia Que se pueden visitar Al final Se trata de crear Un paquete global Tenemos turismo natural Como tenemos El complejo enderórico De las lagunas de Espera Yo Porque por desgracia Mira lo que te digo Por desgracia Arco Se visita En un rato Quiero decir Espera Se visita en otro rato Grazalema Se visita en otro rato Al final Tenemos que competir Por no ser Una visita más De alguien que viene A Chiclana O que viene a Conil Sino que alguien Venga a Arco Desde Arco Conozca O venga a Peras O venga a Bornos O venga a Villamartín Y desde ahí Conozca el resto de la sierra Hoy subo a Grazalema Más allá la veo En la zona de Espera Me voy a poner Púo a comer Y bien comido Lo que marcaba la ITI La ITI marcaba un proyecto Por los blancos Por los blancos Como tal Como marca por los blancos Donde Cada pueblo Puede en valor Algo Nosotros tenemos Cinco pantanos En la sierra de Cali Tenemos el de Obornos Tenemos el de Arco Tenemos el de Lourones Tenemos el de Zahara Y bueno Zahara y La zona de allá arriba De Zahara Marconales Que también se pueden beneficiar Muchos pueblos La de alerta con Marconales Tenemos Después la sierra de Grazalema El parque natural Tenemos el tema del queso Tenemos el tema de Bueno Tenemos infinidad de cosas Que cada pueblo Puede tener después Su propia marca En diferentes puntos Pero el punto Estratégico Y que tenemos que ser Como fuerza Para presentar En cada feria internacional Que haya No solamente aquí en España Sino también en Berlín En Londres En cualquier feria que se presente La bancomunidad O se presente Patronato de Policía de Turismo Pueblo Blanco Porque Pueblo Blanco Es una marca que puede ser atractiva Y lo es atractiva ¿Qué es lo que ocurre? Que ese turismo Tenemos que canalizarlo Evidentemente Todos estamos hablando Antes del COVID Canalizándolo A través de De los cantidades Y miles y miles Y miles y miles De turistas Que llegan a la provincia de Cali A través de los De los cruceros Y a través también Potenciando el aeropuerto de Jerez Porque el turismo interior Es un turismo Aquí podemos tener Prácticamente un tiempo Durante diez meses al año Que la gente Deja para mover fácilmente Cuatro o cinco meses En la playa Y cuatro o cinco meses Por la zona del interior Que yo creo que Le darían muchísima vida A los pueblos Y muchísimas empresitas Que podrían crear Río del turismo Yo creo que Ahí van los tiros de la IT Van los tiros Si somos capaces De ponernos de acuerdo A todos los alcaldes Que yo creo que sí Yo creo que está Todo el mundo Por ahí mismo a la voz Yo creo que esto Puede tener éxito en el futuro Lo que está claro Es que la guerra Por uno Solo No Porque al final ¿Qué estás haciendo? ¿Intentando quitarle Un turista de al lado? Es que no Es que no Es que la globalidad Luego Si viajas por el mundo Lo ves Nadie se le ocurre decir Cuando un crucero para En Civitavecchia Te dicen Mañana paramos en Roma Y nadie se le ocurre decir No Para en Civitavecchia Roma está A una hora Para ello todo es Roma Porque al final Todo es vender Porque aquí es lo mismo Todo son pueblos blancos Todo es Sierra de Cádiz Si al final Es eso Si ya el turista Lo enfoca Tampoco el turista Tampoco lo vas a llevar De la manita Donde quiera Pero bueno Le tienes que dar Un amplio De eso Por ejemplo Y yo vuelvo a lo mismo Al Castillo Al Castillo De espera Si es que Espacios así Hay cuatro Y las vistas Que hay además En aquella zona Del municipio entero En Castillo Nosotros de hecho Tenemos un proyecto Que queremos poner Un mirador Lo alto de arriba De la torre Del homenaje De eso llevamos ya Muchísimo En Castillo Los últimos años En Castillo Este año Llevamos otra hora Hemos puesto A Cecilio en Eje Por poner Porque es muy difícil Pero nosotros Hemos restaurado La Escuela del Castillo El Pati de Arma También lo tenemos restaurado Tenemos restaurado Todos los accesos Hemos puesto cartellería Estamos poniendo Lo hemos iluminado Interiormente Con luz artística En fin Que estamos haciendo Proyectos importantes Se hacen conciertos allí Se hacen actividades Y la idea nuestra Es poner el Castillo Tanto en valor Que cuando lo tengamos Definitivamente Eso sea un punto Estratégico No en Espera Dino en la Ciudad de Cádiz Que es el objetivo De que cualquier turista Venga A ver por ejemplo La Bahía del Castillo de Espera Igual que lo vemos Allá arriba de Calasalema Lo podamos ver también Del Castillo Con un mirador No solamente La Bahía de Cádiz No también La Sierra Azul de Sevilla Toda la zona En que se pueden ver Sierra Nevada Que incluso se ve también La Costa de Málaga Bueno la Sierra de Málaga Perdón La Sierra de Málaga Bueno volvemos al aspecto económico En el municipio Ahí ya Yo también me busco ligado Yo ya es que con tantos años Haciendo esto Pues al final Uno también va creando Sus propias campañas Y sus propias historias El municipio de Espera Es de los que también Pasa dificultades económicas Como todo No me he sentado todavía Con un alcalde Que gobierne lo mucho Y yo cada vez que vienen Los alcaldes Pues hago lo mismo Y digo lo mismo Para mí No todos son malos Aunque hay un problema De financiación Y es que la reforma De la administración local No llega O sea No llegan los dineros A la administración local Gobierne Quien gobierne Yo no estoy hablando De momento actual Ni pasado Ni nada Es un problema Con un coyuntural De toda la De siempre O sea Por lo menos Desde que yo tengo Uso de razón Gobierne quien gobierne A los ayuntamientos Lo que os faltan Es mejores recursos Porque Financiación Que no hay No existe Tienes que cubrir El 30% de los servicios De un pueblo Entre comillas Y te dan el 18% De los ingresos Entonces ¿Cómo lo haces? Y al final La gente La puerta que va A llamar es a la del alcalde Porque es la que está ahí No se va a ir Ni a Santermo Ni a Madrid Yo creo que ahí Tú lo has Vamos a explicar Perfectamente Hay un sistema De financiación en España Que de hecho Esto lo estamos viviendo Ahora Ahora lo estamos viviendo Con el tema de la COVID Que hay quien acusa Todavía que le ayude En el ayuntamiento Es excusa decir Que el superávit Del ayuntamiento Se ponga a disposición De la ministra general Del estado Y que se ponga a disposición De la gente Vamos a ver Que es que tenga superávit Yo tengo superávit Pero mi superávit Vamos, nada Que no me da para nada Yo creo que hay un problema De financiación Esto estamos hablando Del año 2009 Cuando estaba Malo González Vicepresidente del Gobierno De España Y ministro De Política Territorial Yo estuve reunido En una reunión Donde participaron Muchos alcaldes Y estaba también El chávez Y decía Este hombre Mi próximo objetivo Mi trabajo aquí Es mi encargado El Fulio Rodríguez Zapatero Presidente de España Que le meta mano A la financiación local Ya llegó el momento En 2009 Bueno, pues estamos en el 2020 Y nos ha tocado Y nos ha hecho nada ¿Por qué nos ha hecho nada? Porque aquí Todo el mundo mira Para las comunidades autónomas Todos para las comunidades autónomas De comunidades autónomas Y de imputaciones Menos En menor medida De imputación Pero fundamentalmente Comunidades autónomas Ahora ha dicho el gobierno 6.000 millones de pesetas Perdón, de euros Para repartir entre las comunidades Ahí están estantos peleando Cuando el gobierno Lo único que dijo fue Donde ha tenido más efecto el COVID Pues vamos a ayudar más Evidentemente Pero claro Esto es una situación Esto es una situación Extraordinaria Pero son 6.000 millones de euros Puesto a disposición De las comunidades autónomas Sin ningún tipo de retroceso Sino a fondo perdido Toma 6.000 millones ¿Tú sabes cuánto significaría Que nada más que pusiera el gobierno De esos 6.000 3.000 a disposición De los ayuntamientos En mi caso Y en todos los ayuntamientos Que dan 10.000 más De ese reparto Dice que van a ser 16.000 en total A ver si algo toca Que no Yo tengo la cuenta Justa ya Antonio Son unos centí tantos euros Por habitante De 47.000 millones Y medio habitantes Que habemos en España Tú has visto la cuenta 6.000 millones Son 80, 81, 82 euros Pues tú eso Lo multiplicas por habitante Que tiene algo En la frontera Supuestamente 30.000 habitantes Son 2.000.000 y medio de euros Entonces puede ser El algo que tiene un déficit Que viene de un millón de euros Porque hay gente Que se ha que parar Los negocios que se han cerrado Que se van a cerrar muchos Sus puertos No van a pagar Ya van a pagar Recuerda de basura No van a pagar Veradores En fin Todas esas cositas Entonces Los ayuntamientos Nunca lo tienen en cuenta Nunca lo tienen en cuenta Para ningún reparto Y se mueve La manita de la caridad Y siempre estamos Administrando miseria Siempre hay ayuntamientos Que tienen más fortuna Porque tienen un sector turístico Importante En la provincia Porque son fuertes Económicamente Claro Porque no lo más Si tienen 50.000 viviendas En los campos Saleres Que están parando Un IVA importante Los ayuntamientos No tienen disponible Es un turismo Que viene hasta dos meses Se va Y no tiene prácticamente coste Y recueve más dinero Pero los ayuntamientos Que estamos aquí Que estamos por aquí Por la zona Arco, Espera, Villamartín Bueno Somos ayuntamientos Que administramos miseria La gente Si el ciudadano realmente Supiera A lo que da Con lo que paga El ayuntamiento Algunos se sorprenderían Realmente Y nosotros Recogemos un 11% De la tarta del Estado Un 11% Te he dicho antes un 18 Yo entiendo que es un 11 O 11 y pico No llegamos No, no Lo mío era Eran datos inventados No me basa No llegamos ni al 12% Un 11 y algo De la tarta del Estado Están empiezas a repartir Y el ayuntamiento Un 11% De hecho esos datos Me cuadran con la idea Que más o menos Tengo como dato oficial Es más Te digo más Cuando se aprobó La reforma De la administración local En el diciembre De 2013 Pues Está aprobada Y en la reforma Decía La educación La competencia En el tema educativo El ayuntamiento no tiene ninguna Bueno, yo que hablaré de mi ayuntamiento Me imagino Pues pago la limpieza Yo tengo que tener cuatro limpiadoras para los colegios Yo pago la luz Los colegios Yo pago Yo hablo de mantenimiento No me quiero personalizar los mí Pero bueno Pagamos Limpiadora Luz Pintura Limpieza Bueno, todo el mantenimiento del colegio Conserje Eso al año es un dinero En política social También pagamos 20% De cualquier programa de ayuda a homicidio De la dependencia O lo que sea En política de seguridad La policía Cada vez es menor En los sitios Y los ayuntamientos Tenemos que poner más dinero Contratando policías Haciendo convenciones de servicios de policía En fin Es que la gente tiene que saber la realidad Las competencias de seguridad Pertenecen al Estado Las competencias de educación Pertenecen a las comunidades autónomas Las competencias de empleo Pertenecen a las comunidades autónomas Las competencias de seguridad Pertenecen a las comunidades autónomas Porque los ayuntamientos No tienen competencias En esas materias Sin embargo No nos queda más remedio Que a llevarlo a nosotros Y al final Ciudadano ¿A quién le exige? ¿A quién una madre Mañana tiene que entrar a su niña en el colegio? ¿A quién va a ver? Y le dice que el colegio está sucio Al alcalde O al consejero de educación Y no tiene competencias Si un secretario Llegar a un ayuntamiento Y dice No hay competencias ¿A ver cómo se hace? Nosotros estamos haciendo una obra en el colegio Que yo me reuní con la delegada de educación Y me he tirado cuatro meses Esperando un documento Una autorización Dicen para meter una obra Que le pertenece a ellos Pero como ellos no la hacen Y nos servimos a las condiciones Estamos haciendo nosotros Pero eso nos pasa a todos los alcaldes Porque yo tengo niños también Que están en el colegio Y todos tenemos hijos Y niños Y tenemos también familiares Y son los niños de nuestro pueblo Queremos que estén bien Pero no son nuestras competencias Que eso es lo que tenemos que Y muchas veces Pero la culpa yo creo que es de nosotros los alcaldes Porque no somos una piña en ese aspecto Es decir No hacemos más nada Porque las administraciones Van viviendo No toco más los colegios Porque se dice Obra de mantenimiento Del ayuntamiento Obra mayor Y al final Te ves al ayuntamiento Levantando todos los servicios Y haciéndolos nuevos Y dices Eso de mantenimiento O las cubiertas Que se mojan Que se caen Y te ves al ayuntamiento Haciéndolo O aprovechándose De uno de los planes Que de 2013 De mantenimiento Era antes Pero que de 2013 No tenemos competencias Ni de eso Ni de mantenimiento Cero Bueno Se sigue haciendo Los secretarios A nosotros Un tema Que es antipopular Pero yo lo digo A mí me da igual Yo digo las cosas como son Tú tienes una persona Que tiene la pena De confianza Y te dice No, no No puede estar Porque la ley No te lo permite Sin embargo A mí no me han dicho Ningún secretario Ni nadie No puedes pagar No paga el limpiador El colegio Ni paga esto Ni paga esto Ni paga el otro Porque lo damos Por eso Lo damos por eso Y así vamos Y ese es el problema De los ayuntamientos Este es el problema De los ayuntamientos Que gastamos dinero No tenemos que gastarlo No tenemos que gastarlo No tenemos que estar Pero tienen que estar Y las competencias Vienen muy bien definidas Hombre Yo leía el otro día Que dice Se plantea la junta Dice Con esto del COVID No sé cuánto Yo tengo una niña Con tres años Que ha entrado en el cole Dice Una de las medidas Va a ser Que se van a intensificar Las labores de limpieza En los centros Y yo dije Hombre Mira La junta se va a hacer cargo De la limpieza En los centros Magníficos Dice No, no La junta va a intensificar La de los institutos Que si la tiene la junta Pero le pide a los ayuntamientos Que intensifiquen Que doblen La de los colegios O sea Al final volvemos a lo mismo En una situación extraordinaria Y se vuelve a mirar Para el mismo sitio Y puede decir Oye a ver si usted Se puede gastar un poquito más Tú lo has dicho antes No de un gobierno Ni de otro gobierno A mí me da la intención Yo soy político Y lo puedo decir Pero en el año 2012 Te propongo una ley en Andalucía Te propongo un estatuto Y te propongo una ley De participación De los tributos De la comunidad autónoma Se llama Patrica Participación de los tributos De la comunidad autónoma De Andalucía Los ayuntamientos Que tiene que llegar A mil millones de euros Anual Y se quedó en 600 Y ahí se quedó estancado Desde el año 2012 Hombre Yo creo que los ayuntamientos Estamos ya cansados Ahora Ahora la FEN Y la FAN Yo estaba en la FAN Me salí Eso no vale para nada Esos son organismos Que están controlados Por el partido político El que gobierna Tiene ahí a uno Entonces ¿Qué vas a hacer? Esos son tonterías Si yo soy el presidente de la FAN Y el presidente del gobierno Es del mismo partido que yo Yo no voy a decirle A otro hombre Lo que tienes que hacer Porque me vas a decir Que te quito mañana Esa es la parte Que a mí no me gustaba Hoy el día de la política Pues es la política Habéis muy poquito Muy poquito Que vamos a ver Esa es la política Ahora mismo Gobierno de la Unidad Podemos En Madrid Es que el tema De los ayuntamientos No está solucionado ¿Cómo va a venir al alcalde de espera A sentarse hoy aquí A decirme a mí Que lo hacen No, ahora está mejor Que está mejor No, mejor no está Está igual No se ha hecho nada No se ha hecho nada Da igual Que sea el PSOE Que sea el PP No se ha hecho nada Que sea el PSOE 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 No hemos parado de trabajar Durante el confinamiento Nosotros trabajábamos Los siete días de la semana Porque además Yo que iba a hacer mi casa Yo me iba al ayuntamiento Y desde allí Coordinábamos Y lo hacíamos Además con los nervios Del alcalde No lo veo yo No, no Y yo no estaba trabajando Permanentemente Y no hemos tenido ayuda Del gobierno central A 13.000 euros 13.000 euros Que a través de la diputación Que nos ha dado Del gobierno central Diputación nos ayuda A lo que ha podido A pagar patinados Los últimos meses Ayudándole también A las ciudades Porque entendíamos que no Bajo mi punto de vista Y según dice la ley No debería ayudarle Pero bueno Es escrito Y tampoco vamos a machacar A la presidenta Por una vez que se equivoque Simplemente se lo comentamos Y se lo dijimos Y mostramos nuestro enfado Pero el Estado No ha abandonado Los ayuntamientos El Estado No ha cambiado A las comunidades autónomas Es verdad Que las competencias de sanidad Y ahora Voy al tema de las competencias Las competencias de sanidad Como son de las comunidades autónomas Pues han estado centradas En las comunidades autónomas Pero las competencias de empleo También son de las comunidades autónomas Y la educación También es de las comunidades autónomas Como ahora está diciendo En la educación Que el ayuntamiento Redobre los esfuerzos Y ahora los esfuerzos Yo estoy súper convencido De que en cualquier pueblo Dios quiera Y ojalá que no Haya un brote En un colegio De temas de COVID Las copas van a ir para el alcalde Que esté de ese pueblo Pero bueno Alcalde Haya un brote de COVID Vaya lo que haya Bueno alcalde Eso lo tenéis Nos mosqueamos Si no funciona el internet Todos miramos Y la televisión La televisión Me refiero a la estatal Y la única Todos miramos para el alcalde Eso para que quema Pero bueno Es que Es así Y va a pasar eso Y va a pasar eso Y va a pasar eso Y va a pasar un pueblo tal El colegio tal Y va a haber broteo Yo creo que Yo te he dicho yo La cantidad que te he dicho La cantidad de dinero Yo no he dicho más nada Yo he dicho 3.000 millones de euros Si pone 3.000 millones Que al final Que al final Tendrán que poner Porque al final ¿Quién va a pagar? Si hay 140.000 millones De reconstrucción Espero que los ayuntamientos Estén metidos En esa reconstrucción Para poder ir manteniendo Los servicios públicos Pero yo voy más allá Yo voy al mantenimiento De todo un año En condiciones normales No es necesario Que pase lo que ha pasado Vamos a ver Son municipalistas Queremos ser municipalistas Queremos que el ciudadano Tenga una administración Como los ayuntamientos Cercana Ahí al lado Pues hay que dotar De esa administración De fondos O que si alguien dice Que no Que los ayuntamientos Son una absoluta idiote Porque también Que lo diga Que lo diga Que pongan una oficina Del gobierno O el que sea En el municipio Y que cierren Los ayuntamientos A ver que pasa Porque al final El ayuntamiento Es el sustento De muchas familias Y la ayuda De muchas familias Por lo menos En nuestros pueblos Yo no vivo En Baracaldo Ni vivo En ningún pueblo De Cataluña Ni en Madrid Pero en mis pueblos Si sé lo que pasa ¿Tú crees perfectamente Cómo funciona El ayuntamiento Aquí en la sierra? Yo creo que Todos los alcaldes Intentan ayudar A sus vecinos Intentan estar a su disposición Ponen esto a disposición De la gente Uno con más acierto Otro con menos Pero en definitiva Todo el mundo Intenta hacer lo mejor posible Y no me juego nada Con ellos Que para mí Como veredicto Lo más fácil Es da caña Pero yo siempre digo Una frase Todos no son malos O sea Vamos a ver Tú puedes gestionar Mejor o peor Evidentemente Ir al municipio Mejor o peor Pero es que aquí O gestiono ruina O más ruina O más ruina Es que no hay dinero Incluso el que gestiona Muy bien Puede decir Mi ayuntamiento Solo está en ruina Es que no hay dinero Es que tú Si tú supieras Que tú ya Con pagar Números Todos los meses Pagas Seguridad Pagas Hacienda Pagas Gastos Corrientes Pagas Y más o menos Diendo para adelante Es que ya Eso es una Bueno Eso Ahora mismo Eso hace Había veces Que no estaban garantizadas Había veces Que no estaban garantizadas Lo ayuntamiento Con nóminas pendientes Otros trabajadores Con nóminas pendientes Entonces ya Eso es muy difícil ¿Qué es lo que ocurre? Que también Pasamos la crisis de 2008 Cuando ya estábamos Levantando cabeza Nos ha llegado esto Las Administraciones Generales De Estado La verdad Que con sus guerras internas Que tienen Que yo he sido cansado También como político También debe todos los días Las guerras Y que no hay solución No hay pacto Por ningún tema Pacto de Estado Me refiero A cosas importantes Que es lo que realmente Preocupa a la sociedad Y yo creo que así No vamos a ningún lado Yo digo Los ayuntamientos Lo van a pasar muy mal Lo vamos a pasar Vamos a poner en cuarentena Lo vamos a pasar Alcaldes Que acaban de llegar Se han encontrado esto A un año Un poco A diez meses O ocho meses Después de las elecciones Están encontrados esto Y ahora hay que gestionarlo Y ahí vienen los problemas Vienen las familias Que se caigan en paro Vienen situaciones En que no pueden pagar Los impuestos Vienen situaciones De niños Que tienen que hacer Al colegio No tienen la mitad De las cosas En fin Que es complicado Y ahí tiene que estar El entendimiento Tiene que estar el entendimiento Bueno vamos a hacer Una pausa Para la publicidad Alcalde A la vuelta Vamos a seguir hablando De espera Y en general Porque es que Los espereños También tenéis Un alcalde Que da tanto juego Y que controla tanto Todo Que es difícil No preguntarle Por situaciones Generales Y demás Y hay mucha Mucha tela Todavía que cortar Pero lo vamos a cortar A la vuelta De la publicidad Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!